Señores, nos vamos rapidito para complacer a mi amigo Juanito de Rumba Galiente Se llama Dame una segunda oportunidad Que las segundas oportunidades también son buenas Ahí va Date la oportunidad de enamorarte otra vez Date la oportunidad de enamorarte otra vez del Fori Sí señor, para Andy Panda que no cree El Fori es un caballero De nada Juanito de Rumba Galiente Te haré mía con caricias que él no descubrió Fue tan aburrido y torpe a la vez Que no le podías querer Date la oportunidad de una segunda vez Se mandale un saludo por favor a mi negro Salas Vegas, Nevada de parte de la señora Luzma Ahí está señora Luzma Para su negro Déjate llevar por mí Déjate dentro de ti Hay un amor por descubrir Déjate llevar por mí Déjate dentro de ti Hay un amor por descubrir Con un sabor Que es para mí La que no se ha equivocado No sabe lo que es vivir Claro que sí Que hay un amor Por descubrir Con un sabor Que es para mí Sabor que es para mí Mereces que te trate Órale velatería Cuando todos estén vacunados Aquí los espero ¿Ok? Neta Llegan con su papelito de vacunado Y adelante con el Foris Y está para Andy Panda Para Juanito de Rumba Caliente Ahí está la voz que dice que ya le va a mandar Flores a Andy Panda Allá en Aguascalientes Aguascalientes, Aguascalientes Ahí va Por descubrir Como un sabor Se llama la segunda oportunidad Sabor es chévere Tu cuerpo se ve chévere Permite que te ame Como no te amaron antes Que hay un amor Por descubrir Como un sabor Que es para mí Dile una cerveza A ese cabrón Sorpresas Sorpresas Le da una cerveza para Juan de Rumba Caliente Juan de Rumba Caliente Por descubrir Con un sabor Cuídese Cuídese Andy Panda Ahora sí Con esto despedimos el programa Señoras y señores Buenas tardes Nos vemos mañana Ojalá y mañana Si me conecten Porque Ya nos